El día de hoy vamos a llevar a cabo una sesión solemne de toma de protesta de mesa directiva. En esta sesión se toma la protesta al presidente, secretario, tesorero, primer vicepresidente, o sea, todos los cargos que tenemos. El ejercicio de nosotros inicia a partir del día primero de julio de este año y concluye el día 30 de junio del año que viene. Va a tomar protesta el compañero Víctor Manuel Brambilli Barra, su servidor, y la va a realizar nuestro gobernador del distrito B9, que comprende todos los clubes de leones que estamos en el estado de Baja California Sur y el estado de Sinaloa. Entonces viene nuestra máxima autoridad a hacer este acto protocolario y hacernos la toma de protesta formal. Son personas muy capaces, capacitadas mediante cursos. Nosotros los leones no somos improvisados, somos personas que año con año recibimos cursos en todos los aspectos, en mitigar el hambre, en medio ambiente, en cáncer infantil, en diabetes, lo que son las causas globales. Y la directiva tiene vasta experiencia y yo sé y estoy seguro que va a llevar un año leonístico muy productivo.